Los Unboxing de SoundOn Bienvenidos SoundOnders a un nuevo unboxing Volvemos a la música Esta vez para presentaros la Elevate Edition del Stand Up de los Jethro Tull Sabéis que Jethro Tull está editando sus discos antiguos, sus discos clásicazos en ediciones especiales Y esta es la última que ha salido, me falta una de ellas, pero bueno, todo se andará La edición en sí, pues viene igual que las otras, en una bonita caja en la que incluye uno, dos, tres discos Con aquí que incluye esta en concreto Bueno, pues vamos a abrirla Vamos a ver cómo viene, seguramente yo creo que una edición parecida a las anteriores Por el formato que ve Entonces lo que estoy abriéndola es el proceso de abrir Como veis, le quito el plastic curry Muy bien Jethro Tull es un grupo que molaba Ahora es un poco chichinabesco, pero bueno, yo qué sé, la vida es así Mientras suena Franza Paz con su canción de Pampin Bueno Ay, mira qué bonito En plan pop-up Vienen aquí los Jethro Tull Con Ian Anderson, aquí le vemos Perlando Y te vienen aquí pues las cosas Seguimos viendo que hay Pues nada, pues lo que de siempre Pues te explican un poquito la movida Y qué tiene Pues tenemos el disco 1, nuevo remezcla de Steven Wilson Luego cosas originales y previo Un relay asset Una sesión a la BBC Y luego por el otro lado Un disco Life at Stockton De 1969 Nada menos Madre mía Ya que no Y anuncios y móviles Y luego un single Single mono singles Muy bien Muy bien Aquí la aplicación de siempre Ya sabéis Estas no me las he leído nunca O sea, tengo como De ediciones Y no me he leído ninguna Es que es muy canchino esto Ya cuando un día tenga tiempo Y esté jubilado Pues ya lo leo Aquí les vemos En Copenhagen Pone aquí Que es en Copenhagen De 1969 Mira Los cuatro aquí Perlando Sin efectos Así era la música En ese momento Fíjate qué pelo Mira qué pelo Fosquísimo Venga Seguimos Vamos a ver Sí, pues más cosas De los Jethro Tull Más fotos Perlando aquí en el campo En su casa Aquí movidas Varias Mira Otra instantánea En el top Of the pops Con Anderson Elevando la pata Como un gatete Que va a mear Pues muy bien Pues es una edición Muy bien Muy cosas Un montón de imágenes Y de texto A troche y moche Me gustan estas cosas Aquí como siempre Te viene la cronología De dónde actuaron Esos años Y que lo que hicieron El primer tour americano Me hicieron aquí No sé si esta vez Vinieron a España Vamos Vamos a ver Voy a ver Mira París Londres No No vinieron a España No No vinieron Era una época Compulsa Donde estaba la gente Ahí Perlando Ahí Pues que No habíamos nacido Así que Bien Pues nada Más cositas ¿Qué más? Más fotos Más fotos Más cosas Para mí Exageración Y aquí ya Gracias a Dios Ya vienen los discos Aquí tenemos uno Y aquí los otros dos Muy bonita la edición Cuidada Me ha gustado lo del pop-up Este inicial Que lo vuelvo a poner Y nada Pues otra edición Más De Los Y otro Me encanta Me encanta Estas ediciones Ya las tengo todas Ya no hay que Comprar nada más Así que Bueno Pues nada Esto es todo Para SoundOn Por el Azo del Ministro Por el Azo del Ministro ¿Qué más?